En mi opinión un esquema seguro de IOT o proyectos IOT en el entorno industrial se basa en metodologías o evaluaciones periódicas de la seguridad. Esas evaluaciones primero pasan por una arquitectura de referencia en el que nos apoyaremos en cualquier proyecto, pero esa arquitectura de referencia hay que construirla. Para construirla tenemos diferentes razones. Cuando empezamos un proyecto IOT compramos dispositivos IOT y debemos quizá evaluar primero la seguridad tanto en hardware como en software embebido que traiga ese dispositivo IOT. Por otro lado es importante conocer los mecanismos de autenticación que pueda disponer ese dispositivo para no llevarnos las manos a la cabeza tarde antes de empezar a implantar ese diseño en su totalidad. Pasamos por mínimamente saber esos mecanismos de autenticación, esos mecanismos de arranque confiable y seguro, esos metodologías de almacenamiento que disponga ese dispositivo IOT. Quizás nos demos cuenta tarde y ni siquiera disponga de esas metodologías o esa parte de almacenamiento. Bueno, hay muchos focos en los que podemos entrar, pero enfocándonos a la seguridad primero debemos conocer qué compramos, para qué lo queremos y cómo comunicamos con esas redes externas a los que queremos llegar a enviar nuestros datos. Referencias enfocadas a la ciberseguridad, pues existen varias a nivel global, tenemos en Estados Unidos un estándar, tenemos otro en Europa, en ISA acaba de publicar hace poco tiempo una guía enfocada a la ciberseguridad IOT. Pero es importante crear esa arquitectura de referencia y un socio tecnológico para aquella pyme que no disponga de recursos suficientes puede ser un apoyo interesante. y Sarenet es un ejemplo de partner en el que podéis apostar y os va a acompañar en todo el ciclo de vida de cualquier proyecto relacionado con IOT en vuestro sector industrial.